Vamos a ver, tírame ahí lo de Mohamed Khalid porque quiero compartir algo interesante con los amables televidentes sobre Mohamed Khalid que mucha gente me pregunta No, no, sin el audio Una de las grandes peleas que conoce la historia del boxeo fue esta, ellos pelearon varias veces Dicen que ese Joe Frazier fue uno de los hombres que más golpes le conectó a Mohamed Khalid Oigan esto, Mohamed Khalid nació un 17 de enero de 1942 Fue un boxeador profesional y activista estadounidense O sea, una de las grandes cosas y que hicieron grande a él Porque miren, tú eres grande a medida que tú trasciendes más allá de lo que tú haces Y yo creo que ningún deportista ha trascendido tanto más allá del boxeo como sí lo hizo Ali Por ejemplo, Ali fue tan grande y tenía tanto valor que fue capaz de decirle a los estadounidenses A propósito de la guerra de Vietnam, esa es una guerra injusta, yo no voy para allá Prefirió, dice que no iba a matar a niños inocentes Prefirió Mohamed Khalid caer preso, que le quitaran su título Y supo reponerse a todas esas adversidades, toda esa represión Era un tipo que no le gustaban los abusos, ¿me entiendes? Él no estaba de acuerdo con el racismo y eso le costó mucho En una ocasión, se dice que Ali fue a un restaurante y sintió el racismo Y tiró su medalla porque fue medallista de oro olímpico Mohamed Khalid, o sea, el tipo trascendió Fue grande, tanto en el aficionado como en el campo profesional Esa que ustedes están viendo es una de las grandes peleas que él celebró Contra Jeff Frazier, Frazier le ganó una vez y él dos veces En la pelea que celebró en Filipinas, que me parece que es esa que están viendo Hay una historia interesante Y es que se dieron tantos golpes Que en el asalto 14, me parece Cuando iban a salir para el 14 Ali no iba a salir Y su entrenador, Ángelo Dundi, le dijo Tú no ves que él está peor que tú, lo empujó Frazier no pudo salir y ahí ganó él la pelea Cuando peleó con Judd Foreman Oye, me puso al mundo en vilo Que hay una historia interesante también con relación a esa pelea Y es que Él No era el favorito Sin embargo, en contra de todos los pronósticos, ganó ese combate Mientras ustedes vienen viendo a Ali, porque a mí me gusta, no me gusta conectarme al público Eh, dice Jonathan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es el otro de Chala Omar Rivera, yo estoy seguro que el cacique juega con ese boceador Elni Chávez, por eso digo que es uno de los mejores atletas de todos los tiempos Si no es el mejor Entonces es el más grande Porque una cosa es el mejor, Elni Y otra cosa es el más grande Eh, ahí están los números, líder Eliezer Aquino Lo tenemos ahí Jonathan Albers, se le cayó la pelea a Chovy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Chovy? Elni Galvez Es 18, pero lo subimos a 126 Este, miren Continuando con Ali Vamos a seguir con Ali, David Eh, esa pelea, por ejemplo, que yo le hablaba con Ford Cambió el rumbo, no solo del boceo, sino del deporte Porque a partir de ahí fue cuando empezaron a llegar los millones a este deporte Además, hay algo que la gente pasa desapercibido con esa pelea Y es que gracias a ese combate Surgió una de las figuras más emblemáticas que conozca este deporte Como fue Mohammed Ali Como fue Don King A partir de ese combate Entre Foreman y Ali Que el promotor fue Don King Porque él, junto con Ali Lograron convencer al dictador de De África Un país africano Y le dio los cuartos para que montaran ese gran combate Pues sí, señores, miren Ali tuvo una característica Algo que lo distinguió Él enfrentó y le ganó A todos los mejores de su época Por ejemplo Por ejemplo Le ganó a Frazier Le ganó a Foreman Le ganó a Kane Norton Y a todo el que pudiera existir Era un tipo que se exponía Ali podía bochear Fíjense los movimientos de Ali Pero además Era un tipo que peleaba El bravito decidió pelear con otro Bueno Se salió de la pelea el bravito Lo importante es Que Podamos Realizar esa cartelera interesante Miren, entonces Ali Por ejemplo Porque cuando tú hablas del mejor Incluye a cualquier otro bochador Yo no creo que técnicamente Él fue mejor que Sugar Ray Lennart Por ejemplo Ahora fue mucho más grande que Lennart En términos de lo que le decía Miren esto Ali fue una figura social De enorme influencia en su generación En la política Y en las luchas Lo que yo le decía a ustedes O sea que era un tipo Que estaba en desacuerdo Con el racismo En las luchas sociales O humanitarias A favor De los afroamericanos Y del islam Otra cosa A propósito de ganar el islam Él en principio Era Cassius Clay Entonces cuando él se convierte Al islam Decide Cambiar De nombre Entonces Yo recuerdo Que a uno le tiraban gancho Cuando el chamasquito Y le decían ¿A quién tú vas? De Cassius Clay O Mohamed Ali Pero sucede que era el mismo Lo mejor del boxeo Con Franklin Núñez By Gaveto Media ¡Gracias! 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 ¡Gracias!